Con el sabor y la verdadera calidad, en el toque de la bandulia, demostrando con hechos, Sandrito del Perú, el genio de la bandulia, ¡Dulce madita! ¡Ay, vida, vida! ¡Soltero, vida! ¡Qué buena vida! Corporación Casasola Construcciones, Cleber Casasola, Dixuel Greina, Mariflor Bría. ¡Ay, vida, vida! Pasea Nucuzún, Villarisún, Mentisac. Señor Excalde! Rufros Donzuca Huascanqui. Comprendido con su pueblo. Y así baila el encuentro maldonado, Alberto Condori. Baila Garna Melvin, mucha humo spiky, baila Garna Melvin, chapa humo spiky, con la gama erasí, y mis que humo se haya, hasta con la gama, ay chaya piracha, chapa humo zoma, chay pillo medillo, chapa humo zonji, chapa humo atachataua, mes que guananchispa, guanta carnaval, guanta chapa, y hoy harina chispa, que rico, tu lo sabes chiquita, todo lo que se hace en los carnavales, se queda en los carnavales, en antes muchaca, el hichelco, Baila Garna Melvin, mucha humo spiky, baila Garna Melvin, chapa humo spiky, con la gama erasí, y mis que humo se haya, hasta con la gama, ay chaya piracha, chapa humo zoma, chay pillo medillo, chapa humo zonji, Guanta chataua, guanta chataua, es que guananchispa, guanta carnaval, guanta carnaval, guanta chispa, y hoy harina chispa, chorekis, Y epachayulta mami, guanta carnaval, guanta carnaval, guanta carnaval, guanta carnaval, guanta carnaval, guanta chispa, En casca, así baila, Daniel Han, como Han, alza tu poncho, arriba, arriba, gira tu mollera, pochera, alza tu poncho, arriba, arriba, gira tu mollera, pochera, Siempre para del hombre, Frank, Juan, Juan, Juan Carlos, lucho, marcando la diferencia, ay, 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 ay